Corazón, no le hagas caso, no te amargues por su ausencia, que no vale ni la pena, vamos, vamos, ¿para qué vas a tomarlo así, si no se lo mereces? Corazón, no le hagas caso, que aún se puede ser feliz, ¿qué importa? Si al fin de cuentas su refío nos mostró que no tenía, ni franqueza, ni cariño, ¿acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duela ser golpeado, corazón, ¿qué nos importa? Si todavía en nuestra vida su esperanza es una amiga que no presta su ilusión. Te importa si al fin de cuentas su refío nos mostró que no tenía, ni franqueza, ni cariño, ¿acaso es mejor que así haya sido? Por eso, aunque duela ser golpeado, corazón, ¿qué nos importa? Si todavía en nuestra vida la esperanza es una amiga que no presta su ilusión.